¿Piden alguna con O'Neill? Lo que pasa es que con Fabián tengo un millón Fabián en su vida tiene un millón Tengo un millón con Fabián Con Fabián un día veníamos por propio y la cancha de la luz ahí en la bajada y él andaba, en esa época andaba con tres camionetas porque él decía que tenía que ir en la del medio porque si tenía un accidente él se salvaba solo él pensaba, podía llegar a pensar esas cosas entonces llevaba a los parroquianos del campo, los llevaba uno en el medio y otra camioneta atrás entonces cuando se iba a parar la camioneta en el medio paraban las otras dos camionetas obligatoriamente, había un viejito con un medio tanque ahí en propio tenía una botella de vino, no me vio más esa botella de caña de antes una botella de vino clarete y tenía dos chorizos arriba del medio tanque medio tanque estaba no le cae un agujero más y cosas de él paró ahí, se puso a conversar con el hombre se sentó en un cajón que tenía el hombre ahí y el chorizo no se podía comer porque ya estaba ya tenía varias vueltas varias vueltas arriba de la parrilla y bueno, resumiendo un poco le terminó comprando el medio tanque que se lo llevó y que todos le preguntamos para qué quería eso pero le dejó 500 dólares por el medio tanque se llevó la botella de vino y la anécdota es que se llevaba el medio tanque para que él sabiendo que era su modo de vida pudiera comprar otro medio tanque con la plata que le había dejado un crack un crack y esas cosas son las que como eso un montón que hacía todos los días o sea, Fabián Complata era una de las personas más generosas que conocí y que creo que no iba a haber otra como él porque ayudaba hasta al que menos la gente se pensaba teniendo al chengue y hablando de Donil es imposible olvidarse de lo que fue Corea Japón 2002 y lo que es esa celebración que hacés con la camiseta ¿cómo surge eso? ¿cómo lo pensaste? ¿él lo sabía? ¿lo sorprendiste? él estaba sufriendo porque tenía un dolorcito pero a su vez yo sentía que él no quería jugar el mundial no sé si era por temor o por... no quería fallarnos o no quería hacerlo mal pero nosotros sabíamos que lo previsábamos porque él era el diferente que teníamos nosotros en ese momento yo iba al cuarto yo tenía mucha confianza con él y le decía estás cagado vos no querés jugar vos no tenés nada porque hablábamos con el final Walter Ferreino decía que él infiltrándose podía jugar ciertos partidos y los rivales mismo cuando jugamos contra Francia le tenían un poco de... refeto a Fabián no miedo pero sabían que el Canario era diferente en todo sentido o sea jugaba bien era guapo te pegaba bien la pelota te pegaba pase de gol nos podía haber ayudado mucho no era crack de verdad era crack de verdad era un clase A era un clase A como te puedo decir el fútbol era todo barrio todo no le importaba así calentaba no calentaba le pegaba la pelota al frío nunca voy a ver un jugador que le haya pegado a la pelota como él descalzo bueno estuvo acá Dadomo y contó que en la mitad de la cancha bajaba y le decía Carreño tiraba la pelota así de la mitad así en frío le decía si le pego de la mitad de la cancha no entreno y de una al travesaño packs y no entreno no no jugaba y después los demás que decían yo también no pegaba no pasaba ni cerca pero también esos tipos que llegamos al mundial y viste tenía todo organizado tenía un chino que hablaba le traducía a él un chino que le hacía los mandados se llevó un contenedor de vino yo que sé todas esas cosas que voy a decir pero hoy lo más grande no jodas como un compañero llevó un contenedor de vino como si en China no hubiese vino solo a él solo a él solo a él se le ocurría esas cosas solo a él y en la concentración día a día porque él no jugó y me imagino que lo estuvo pero me imagino que lo disfrutaban en el sentido de también distender bueno capaz que en ese momento estaban más tensionados y pensando en el mundial pero como era Fabián ahí sin él armaba el equipo decía a los jugadores que tenían para él que tenían que jugar porque él no podía ni caminar ¿le armó el cuadro a Púa? si le armó el cuadro muchas veces le armaba el cuadro se lo pasaba por abajo de la puerta decía que lo que tenían que jugar todo cosa así vivía se divertía él era feliz ¿y Púa lo hacía? no, no, no no sé creo que no no, no pero Fabián a mí por ejemplo me decía vos no podés jugar vos no vas a jugar vos no te pongo todo lo que dijo públicamente me lo decía a mí también entonces yo ni me molestaba porque sabía que a mí me lo había dicho igual yo sabía que sí que tenía que jugar cuando salió cuando salió Fender a Forlán de que iba a ser puto Forlán que decía pero estaba el chen que no jugaba nada que es mi amigo estaba aquí y decía bueno es como somos nosotros o sea de la época de nosotros no tenés pelo en la lengua las cosas que las tenés que decir las tenés que decir y tampoco tiene tantos misterios y la verdad que es el Diego a nosotros también nos decía capaz que yo hago las cosas las mismas cosas que hacen ustedes o más cosas que hacen ustedes pero nadie se entera y esa es la idea capaz que ustedes sacan los pedos a pasear y yo no ¿entendés? nosotros sacamos los pedos a pasear es la verdad esa es la realidad y entonces esas cosas te ayudan a aprender te ayudan a darte cuenta que puede hacer lo mismo que otra persona dentro de cuatro paredes y el festejo al fin para cerrar el festejo ¿cómo te salió? decir bueno pongo la manceta del chengue y se haga un gol sí porque me parecía que el loco estaba sufriendo estaba pasándolo mal que necesitaba un mimo ¿viste? porque él también era un colaborador más él ayudaba él en el día del partido estaba ahí ¿viste? te arremaban la ropa yo qué sé entonces me parecía que de alguna manera él tenía que estar reflejado en lo que había sido en el Mundial después digamos mal porque yo reí el cuarto gol pero y Paolo jugó un rato con ellos también ¿no? bien perfecto perfecto mi hermano pero jugó con ellos y tal después solo no pude no me ayudaron no si no pidieron un cable fue difícil fue difícil porque quedar afuera ahí el Mundial es complicado es tristísimo volverse pero bueno yo creo que nos vinimos con la certeza de que habíamos dejado todo no era la organización que había hoy que tienen hoy los jugadores que era por lo cual peleábamos todos nosotros en ese momento peleábamos por eso ¿no? porque por poder viajar mejor por poder dormir en un buen hotel por dormir en una buena cama y hoy giren todo eso y bueno creo que está buenísimo